Hola, buenas tardes. Voy a proceder a explicar una práctica de modulación en frecuencia. Para ello voy a presentar los equipos con los que vamos a realizar la práctica y vamos a empezar, por ejemplo, por los emisores. Como emisor de radiofrecuencia vamos a utilizar este generador de AM y FM. Utilizaremos la parte de FM con el que generaremos la portadora. Esa portadora se modulará por esta entrada. Es decir, por aquí introduciremos la señal moduladora. También como emisor utilizaremos después este aparatito que es un emisor de FM de los que se utilizan en los vehículos para poder escuchar el sonido que tienes en el MP3 o en el móvil. Poder escucharlo por un canal de radio y bueno, disponer de toda la música que tienes en el móvil, poder disponer de ella en el coche. Él también emite en una frecuencia de la banda comercial de FM y por aquí es donde se conectaría al móvil, que nosotros en vez de un móvil hemos conectado una mesa de mezcla, tal como esta que tenemos aquí. Una mesa de mezcla que tiene como fuente un reproductor de CD. Nosotros como modulador utilizaremos el sonido de esa mesa de mezclas y también el sonido de este generador de baja frecuencia. Con él vamos a obtener una señal senoidal con una frecuencia variable, podremos ajustar aquí, la vamos a visualizar en un osciloscopio, esa señal, y por aquí con esta T nos la vamos a llevar para poder modular. Como vemos, aquí tenemos un cable suelto con conector BNC para poder conectar ahí y después a continuación y modular con música. En principio vamos a modular con una señal senoidal y después lo haremos con música. Como medidores tenemos dos. Bueno, aparte del osciloscopio que estamos viendo en el dominio del tiempo, la señal moduladora, tenemos un medidor de campo. Este medidor de campo lo que nos va a representar es la señal de radiofrecuencia, la portadora, en el dominio de la frecuencia. Concretamente estamos emitiendo en 99,35 MHz, que es una zona central de la banda de FM. También como medidor vamos a utilizar este ordenador que tiene conectado un dispositivo de los que ahora están muy de moda, llamado SDR. Es decir, es un receptor definido por software. En definitiva, es un receptor de TDT, televisión digital terrestre, que mediante un software libre conseguimos visualizar lo que él capta. Capta con esta antenita, una antenita que va a poder captar frecuencias desde unos 20-27 MHz hasta 1.700 MHz. En definitiva, esta llave USB lo que va a hacer es, como una tarjeta de sonido, una capturadora de sonido, solo que en un amplio rango de frecuencias, mientras que una tarjeta de sonido trabaja entre 20 y 20.000 Hz, esto trabaja entre unos 27 MHz y 1.700 MHz. Y en este caso, el programa que estamos utilizando es un programa que nos visualiza en el dominio de la frecuencia, es un analizador de espectro, en definitiva. Además de ser un analizador de espectro, nos va a permitir demodular la señal que está entrando. Vemos aquí que podemos desactivar el demodulador, podemos demodular en AM, en FM estrecho, con la banda estrecha, en FM mono, FM estéreo, banda lateral inferior, banda lateral superior, onda continua inferior y onda continua superior. En definitiva, casi cualquier transmisión analógica puede ser demodulada por este software. Cambiando de software, seríamos capaces de demodular otro tipo de señales. También como receptor, tenemos un receptor de los que se utilizan en el baño, con dos bandas, la de AM y FM. Lo pondremos en FM y comprobaremos que efectivamente, cuando sintonizamos a la frecuencia de 99.35, pues recibe la señal que se está emitiendo. Bueno, vamos a empezar, por tanto, a recibir la señal en este receptor y vamos a escuchar la onda señal que vamos a enviar desde este generador. Le damos un poquito de amplitud. Estamos ahora mismo con una señal de 300, 392 hercios. Lo estamos introduciendo por aquí a la entrada de modulación. Observamos que este generador, hemos pulsado para que genere una portadora desde 85 a 110 y concretamente vemos que está un poquito entre 100 y 105. La precisión de este indicador no es mucha. De hecho, comete un error. Luego veremos exactamente qué frecuencia es la que realmente está emitiendo. Bien, aquí en este botón le decimos si queremos modulación externa o no, porque se le puede decir que utilice una modulación de un kiloherzio interna. Vamos a darle en principio. Ahora mismo la señal que le está entrando por aquí no hace nada porque le están metiendo una modulación de un kiloherzio interna. Le lleva un generador como este de aquí, pero con una frecuencia única. Bueno, vamos a ver si recibimos la señal aquí. Efectivamente, tenemos el pito de un kiloherzio. Voy a intentar variar un poco la portadora para que se sintonice mejor. Ahí se escucha mejor. Vamos a quitar el sonido. Tengo la portadora, pero no estoy modulando con nada. Voy a modular de forma externa, es decir, con el generador que tengo allí. El sonido cambia porque la frecuencia cambia. Si modifico, modifica. Muy bien. Vamos a quitar, que está un poco molesto. Ahí. Y vamos a ver qué sucede con la portadora cuando se aplica la modulación. Bien, ahí tenemos la portadora. La voy a ensanchar un poquito. Está a tope. Voy a modular con la señal de aquí del generador. Por lo tanto, le digo modulación externa. Y le bajo la amplitud. Amplitud. Observamos que cuando le subo la amplitud. Sube la intensidad del sonido, pero también sube la banda en el espectro, en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué sube? ¿Por qué sucede eso? Pues sucede porque precisamente cuando le aplicas en una modulación, en FM, le aplicas una moduladora, lo que estás haciendo es que la portadora varíe, tiene una variación mayor, cuanto mayor sea la amplitud de la moduladora. Precisamente en eso consiste la modulación en FM, variación de la frecuencia de la portadora con alzón de la moduladora. Y lo estamos viendo aquí. Más profundidad de modulación, más ancho de banda. Por eso, no se debe modular más de la cuenta una señal portadora en FM, porque te meterías en los canales adyacentes de otras emisoras de radio. Muy bien. Hay algo que también debemos apreciar. Observamos que la portadora, para que no moleste, voy a quitar que no module. La portadora no tiene enclavada la frecuencia exactamente de 9935, se está moviendo hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues simplemente que este generador no tiene un sistema de enclavamiento de frecuencia muy bueno. Y está haciendo que la frecuencia de la portadora no sea estable. Esto no valdría para una emisora de FM, porque haría que perdiéramos la sintonía en nuestros receptores. Bien. Luego lo veremos con este, en el que sí que exactamente, si dice que es 99,7, es 99,7 y no varía nada la frecuencia. Bien. Pues con esto hemos visto cómo se modularía una señal senoidal. Vamos ahora a modular con una señal de sonido. Para ello, quitamos este conector que viene del generador y ponemos el conector que viene de la mesa de mezclas. Ahí. Y le decimos que module con la señal que viene por ahí, modulación externa. Ya tenemos sonido procedente de la mesa de mezclas. Si bajo el sonido de la mesa de mezclas, baja el sonido de la radio. Ahí tenemos. Bien. Ahora voy a emitir con este dispositivo en la frecuencia de 99,7 MHz. Y voy a modular con la misma señal que estaba modulando para poder escuchar esa musiquita en este receptor de streaming. De aquí he cogido la señal moduladora y vemos que en un conector de audio he puesto el negativo a esa parte más larga del conector. Y como esto recibe sonido estéreo, pues he puesto el positivo. El sonido que estamos trayendo de la mesa de mezclas es con un RCA, por tanto mono. Lo he colocado a la punta. Podría haberlo conectado también al anillo central y también funcionaría. Pero por comodidad lo he puesto a la punta. Bien. Noventa y nueve coma siete. Pues directamente vamos a visualizarlo con el ordenador. Con el ordenador podemos enclavar la frecuencia de una manera totalmente exacta. Dándole aquí arriba. Ahí. Noventa y nueve coma siete. Ahí está. Y vamos a ver si realmente está emitiendo o no está emitiendo. Pongo el sonido. Se escucha no muy bien. Voy a cambiar. Bueno, puedo jugar con el ancho de banda. Veo que le falta ancho de banda. Ahí. Para comprobar que efectivamente es el sonido que estamos emitiendo. Si le quito la modulación. Aquí. Como vemos, se corta el sonido. Observamos que la frecuencia está enclavada en 99.7 y no varía absolutamente nada. Quiere decir que este emisor tiene un buen enclavamiento de frecuencia y por lo tanto no vamos a tener problemas de desintonización de esa frecuencia o cualquiera de las que pongamos. Cambiar de frecuencia es simplemente moverlo aquí y comprobamos cómo se va desplazando. Veo cómo se va desplazando, se va desplazando. Ahora mismo lo tendría ahí. Si me coloco aquí encima, lo que tenemos aquí son otras emisoras de FM. Así que, bueno, pues es bastante real, ¿no? Que en toda rapididad, en un momento... Pues recopilando. Tenemos un emisor que no tiene un buen enclavamiento de frecuencia. Emite una portadora que varía un poco en frecuencia, cosa que no nos interesa. Este generador tiene una entrada de modulación que hemos introducido tanto señal senoidal como señal de sonido y hemos visto que funciona con esos problemas de enclavamiento de frecuencia. Hemos recibido en este equipo un equipo receptor de FM casero y también hemos recibido por un dispositivo SDR conectado al ordenador. Para comprobar cómo la frecuencia queda enclavada con un dispositivo de más calidad, un dispositivo digital, hemos utilizado este emisor de FM al que le hemos aplicado la señal moduladora, en este caso solamente de música, sonido, que ha entrado por el conector que se conecta al MP3 o al móvil. Pues con esto queda explicado el tema de la modulación de FM. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.